Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Tiene lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Reír contigo Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo